Hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a estar haciendo unas preciosas letras para decorar nuestro hogar Amigas he dibujado estas letras en madera en MDF de líneas muy sencillas para que sean fáciles de cortar mi esposo lo ha hecho pero si tú en tu ciudad las consigues ya cortadas y te gusta este proyecto te invito a que tomes nota de lo que vamos a hacer le voy a sacar las partes que le hemos recortado a esta le falta quitarle un pedacito en la parte del centro después se lo vamos a quitar y le voy a quitar las otras partes las otras letras para que veas qué bonitas y sencillas son Amigas si en tu casa tienes una caladora y una lijadora ni tu esposo ni tu hermano ni tu primo tienen excusa para no hacerte estas letras para darle la primera mano a la madera se lo podemos hacer con una pintura en spray color blanco o con una pintura acrílica igualmente en color blanco pasamos un paño para quitar cualquier resto de polvo que tenga la letra voy a comenzar dando la primera mano de pintura lo voy a hacer con esta pintura en spray y lo hacemos de un lado hacia el otro lo mismo voy a hacer con las dos letras restantes es indispensable que demos una capa de pintura para tapar los poros de la madera y ya a partir de ahí vamos dando el color que hayamos elegido pero siempre vamos a aplicar el color blanco de primero pintamos el contorno de las letras con la pintura acrílica en color blanco y un pincel he pintado todos los contornos y voy a esperar media hora a que sequen un poquito he elegido este color verde turquesa porque me encanta y tengo varios detalles en mi salón de esta misma tonalidad escoge los colores que más te gusten que más te combinen con el salón de tu casa amiga estoy pintando la letra m en color beige igualmente con pintura acrílica todas las pinturas que estoy usando son acrílicas una vez que ha secado le voy a dar unas pinceladas en color dorado con una brocha un poquito más ancha así como que no quieres como que no quieres y quieres algo así queda preciosa esta técnica y es súper súper sencilla la letra en la voy a pintar de un color rosado pastel es conveniente pasar una lija entre mano y mano para que la capa de pintura quede lisa a la letra rosada le voy a dar unos toques de brillo aquí tengo preparado pegamento cola blanca lo voy a aplicar con un pincel y luego le voy a añadir el brillo más adelante perfeccione la técnica voy a utilizar cinta de pintor para demarcar unas partes donde le voy a dar un toque de brillo a las letras con escarcha purpurina o diamantina como ustedes le digan aplico un poco de pegamento de cola blanca en las partes que hemos señalizado lo extiendo bien y ahora voy a aplicar un poco de escarcha de brillo en una tonalidad muy parecida al color verde turquesa queda preciosa la letra y después que sacudas lo que sobra de escarcha vamos a retirar la cinta con cuidado aplica el brillo a tus letras en las partes que más te guste le he colocado un corazoncito a la letra H y voy a hacer lo mismo con la letra E son estos que ven aquí son preciosos pegatinas calcomanías como ustedes le llamen cada vez vienen más modernas y parecen un dibujo esta se les quita el papel se pegan se frotan un poquito y con un cúter vamos retirando el papel que le queda en la parte de arriba quedan preciosos estos detalles para finalizar voy a aplicar un acrílico para proteger todo el trabajo que hemos hecho antes así las podemos limpiar tranquilamente sin estropear la pintura esto es un acrílico también lo puedes conseguir en spray y en mate y con brillo este que yo estoy aplicando es mate le podemos aplicar una mano o dos manos a esta letra M en vez del corazón que le puse a las otras letras le he colocado una florecita dorada se la he colocado también en la esquina voy a estar tomando unas medidas para colocar unas argollas en el centro de la letra y poderla sujetar a la pared y 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 así es finalizado de colocarle dos argollas a cada letra voy a estar pintando una calabaza que va a ser el sustituto de la letra O y para ello voy a necesitar pinceles la calabaza en madera que me la han recortado también pinturas acrílicas en blanco, naranja, marrón, negro pintura dorada, escarcha dorada el acrílico para sellar el trabajo, lija y cintas con las cuales le voy a hacer un lazo luego a la calabaza aquí tengo mi hermosa calabaza que mi esposo me ha picado también en madera y voy a comenzar aplicándole la pintura acrílica en color blanco porque se me acabó la pintura en spray pero no importa porque como les dije antes podemos utilizar una pintura u otra no se te olvide pasar una lija entre mano y mano para que tu trabajo te quede lo más lindo posible amiga en total le di tres manos de pintura a la calabaza dejando secar entre mano y mano como pueden ver me ha agarrado la noche pintando le he dibujado los gajos a la calabaza con un lápiz y voy a continuar pintando un poquitito más le voy a hacer un sombreado por todos los lados y por los gajos que he señalizado ya en color marrón con un pincel plano lo mojo lo descargo casi en su totalidad en una servilleta que bote bastante pintura y lo paso por todo el contorno de la calabaza y también por las líneas que dibujé sacándole la forma a la calabaza esas mismas también las vamos a sombrear en color marrón así ha quedado con el primer sombreado ahora le voy a hacer otro en color naranja naranja claro como un melocotón algo así descargo bastante el pincel y voy a sombrear por donde lo hice antes en color marrón igualmente ahora en color naranja melocotón pinto el tronquito de la calabaza en color marrón también le di un poco de sombra a la calabaza en color dorado lo hice en marrón naranja y dorado he dibujado unos círculos en color dorado lo he hecho con este pegamento de barra me ha ayudado de él para trazar los círculos lo hacemos con un lápiz y luego con un pincel de punta redonda vamos a comenzar a tomar un poquito de pintura dorada y a pintar el círculo algunos les he dado varias manos para que queden unos más oscuros que otros primero lo pasamos por el borde y vamos metiendo la pintura hacia adentro quedan preciosos estos círculos me encantan desde hace tiempo que quería hacer una calabaza y ya por fin quiero que haya un contraste en los lunares de la calabaza que unos estén dorados y otros igualmente dorados pero con un poquito de brillo así que he añadido el dorado y ahora le voy a aplicar un poquitito de escarcha de purpurina para que queden unos brillantes y otros no y se ven preciosos ya hemos terminado de pintarla arriba en el tronquito también le pasé un poquito de color negro para que se le marcaran esas rayitas y se viera más real voy a aplicar ahora igualmente el acrílico como hice con las letras para proteger el trabajo le voy a dar en total dos manos espero que seque una y luego le aplico otra finalizo colocándole los lazos voy a hacer uno con esta cinta y otro con esta ya tengo calentando la pistola para pegárselo con un poquitito de silicón aquí están los lazos uno y el otro le voy a aplicar un puntito de silicón al lazo en el centro y lo presiono contra la calabaza un ratito lo mismo voy a hacer con el segundo lazo amigas vamos a comenzar a colocar las letras comenzamos con la letra E le sigue la M terminamos con la H y finalizamos con la hermosa calabaza decora el espacio donde has colocado tus letras con unas velas enciéndelas y calabaza calabaza todo el mundo para su casa he quedado muy contenta con mis letras pero creo que voy a disfrutar muy poco de mi calabaza de otoño que tenía muchísimas ganas de hacerla pero ya casi estamos a las puertas de la navidad y la idea de hacer estas letras es estarle cambiando la O por cualquier otro elemento decorativo en este caso ya el mes que viene se lo voy a colocar de navidad y te lo estaré enseñando si te gustó esta idea regálame un like y déjame en los comentarios por qué elemento decorativo sustituirías la letra O nos vemos en el próximo video con detalles para esta navidad bye